Y la oportunidad que se abre en términos de hacer un cambio profundo en la dirección de los acontecimientos en Venezuela, empezando por la dirección política. Solo 10 días de este evento y ya pareciera que Venezuela es otra. Bienvenido y gracias por compartir estos minutos con nosotros, Humberto. Muchas gracias, María Corina. Encantado de saludarte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el 21 ha sido un evento importantísimo para Venezuela por el mensaje, no por el número de votantes. La abstención fue gigantesca y las condiciones paupérrimas, por no decir pésimas. Pero aparte de eso, fue un mensaje para el gobierno, para el régimen de Maduro y también para la oposición o quienes funden actualmente como conductores de la oposición venezolana. Evidentemente para Juan Guaidó. Se le está diciendo claramente al régimen y claramente a Guaidó que el país lo que quiere es un cambio. La abstención es ensordecedora. Es un mensaje muy claro. La gente quiere que haya un cambio, un cambio en la conducción política. Todavía la oportunidad no se ha perdido, pero lo que sí está claro y es evidente y es notorio, es de bulto, como decía Gonzalo, es que el gobierno parlamentario no ha ahorrojado los resultados esperados ni han cumplido las expectativas de la población venezolana. Eso es evidente, eso está claro, eso está allí. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer en estos momentos Juan Guaidó? Juan Guaidó lo que tiene que hacer es deslastrarse del E4. El E4 no puede tener el monopolio de la oposición en Venezuela porque no representa al común de la gente Venezuela, al grueso de la gente de Venezuela. Fueron las elecciones del año 2015. 2015 ahora han pasado prácticamente siete años. El país ha cambiado mucho y ha visto actuar a la gente. El país sabe quién es quién en estos momentos. Entonces, lo que se impone es la constitución de una nueva plataforma política más amplia, más plural, donde estén representados todos los sectores de la vía nacional y evidentemente que todos estemos remando en la misma dirección para que se logre lo que se prometió. Porque ¿qué es lo que fue lo que se prometió? Se prometió que iba a haber un cambio de gobierno, el cese de la ocupación. Es eso. Ya la palabra hasta fastidiosa es, pero en el fondo es eso lo que la gente quiere. ¿Por qué? Porque el país está absolutamente desarticulado, el país está desmembrado, el país está tomado, el país está en manos del AMPA, del narcotráfico, del AMPA internacional. Y entonces el país tenemos que rescatarlo. ¿Y quién va a rescatar el país? Bueno, yo creo que tiene que ser una confluencia de generaciones, de jóvenes con empuje, con vigor, con fuerza y de gente con experiencia. Todos que tengan un denominador común que tú lo mismo has señalado. Que sepan lo que tienen entre manos y que tengan como una cuestión fundamental y esencial de comportamiento, la honestidad y la transparencia. Ahora, fíjate, ese tema de la integridad y del manejo inadecuado de los recursos, por llamarlo, digamos, de una manera suave. Tú fuiste una de las primeras personas que lo alertó y lo hizo con la responsabilidad de tener información y consciente de las consecuencias que yo podría representar para ti. Y de hecho, fuiste despedido, destituido. ¿Tú crees que esos eventos, más las últimas informaciones que han surgido escandalosas sobre el caso de Monómeros, Armando Info publicaba algo en estas horas, ha generado, digamos, una desconexión de esa dirección política con la sociedad y con los principales actores internacionales? Y es suficiente, digo yo, al verse descubierto para que esos actores entiendan que tienen que ceder el control y lo que se han arrogado en términos de representación de las fuerzas democráticas, o por el contrario, ese E4 se va a aferrar aún más a mantener esa posición y ver que pueden seguir obteniendo de ella. Mira, yo me fui a Colombia como embajador porque quería, a pesar del largo recorrido, el tremendamente largo recorrido que he tenido, pues yo quería seguir sirviéndole a mi país y fui contrayendo la voluntad de mi familia, de mi esposa, de mi familia en general, no quería que yo me fuera y yo me fui. Pero lo doy gracias a Dios de haberme ido porque tuve oportunidad de ver desde adentro cómo funcionan las cosas. Lo que fue un error de diseño quedó demostrado con los resultados. Un gobierno del parlamento, porque ni siquiera fue un gobierno parlamentario tipo inglés o gobierno parlamentario en otra parte del mundo, sino que fue ver a los diputados pretendiendo manejar los activos de la república, manejar los activos que Venezuela tenía en el exterior, tanto en Siglo como en Monómero. Y donde la cosa hizo explosión o crisis fue realmente con los de Monómero. En Monómero la situación se llevó al comienzo de una manera profesional y después se salió de su curso porque los partidos del G4 pretendieron meter la mano allí y colocar a sus activistas y a dirigentes políticos no solamente en la junta directiva que ya de por sí era malo, sino también en los cargos gerenciales. Yo recuerdo que cuando salí de Colombia destituido, primera vez que eso me pasa en mi vida, nunca me había pasado, pero bueno, algo le tiene que tener uno en la vida tan larga y tan dilatada como la mía. Esa cosa suele ocurrir, pero a mí nunca me había ocurrido. Yo había tenido la fortuna de trabajar con gente que valoraba mucho el trabajo y la dedicación y el esfuerzo y la honestidad, etcétera. Pero me tocó. Yo le escribí una carta a Guaidó en ese momento. En estos días, buscando otras cosas, me encuentro con con el original de la carta y me pongo a leerla. Realmente me pusieron los pelos de punta porque yo dije todo lo que yo decía allí, una carta de ocho, diez páginas. Ocurrió, pero ocurrió peor de lo que yo me había imaginado. Entiendes? Y no se me prestó atención. ¿Cuál fue el error? El error fue un error de diseño, María Corina, porque una cosa es el parlamento con sus funciones de legislación y de control. Y otra cosa es el ejecutivo en condiciones precarias. El ejecutivo sí, pero ha debido atender bien lo que se ha tenido, pero lo que se debía atender era los activos de Sigo Monómero y los otros activos, los de bandes, etcétera. Han debido estar muy pendientes del tema migratorio, el tema de la violación de los derechos humanos. Toda esa serie de cosas que son fundamentales, porque todos estamos conscientes de las limitaciones que tiene Juan Guaidó como presidente interino. No lo podemos negar. Tiene una serie de serie de limitaciones. Sin embargo, hay cosas que pasaron por debajo de la mesa. Pasaron por debajo de la mesa porque señalar errores, señalar cosas indebidas pareciera ser que era como una agresión lo que se pretendía hacer. Yo hasta amenazado de demanda estuve en un momento determinado porque denuncié cosas que no han debido hacerse. Yo nunca he ejercido mi vida política, María Corina, nunca he ejercido denunciador de oficio. Nunca, jamás he hecho eso. Y lo hice porque me vi abrumado por las circunstancias. Me vi abrumado por lo que allí ocurría. Me vi asqueado por lo que estaba ocurriendo. Yo tenía que decir, levantar mi voz, mi voz de protesta. Bueno, y la gente que estaba involucrada en las cosas menudas de Cúcuta, son la gente que está involucrada, es parte de ellos. Los que están involucrados en los monómeros son los mismos, pero son los mismos. Y en lugar de haber recibido una sanción, los que recibieron fue un premio. Entiendes? Y todo eso ha producido un descrédito generalizado lamentable que ha afectado mucho a la gente. Bueno, y yo estoy consciente que esto no ha sido un gobierno de Guaidó. Esto es un gobierno de miembros de la Asamblea Nacional, ni siquiera la Asamblea General Nacional en general, miembros de la Asamblea de la opositora Asamblea Nacional, quienes han hecho cosas indebidas. El haberse repartido como se repartieron los cargos en monómeros, el haberse repartido las cosas como se repartieron fue un grave error. Ojalá y no se vuelva a cometer más nunca en Venezuela. Ahora, Humberto, tú no tú no interpretas que que como tú dices, el ruido ensordecedor del 21 de noviembre fue una reacción también a esto. Es decir, no solo no solo al régimen y todo lo que sabemos que el régimen es en su maldad, en su crueldad, en su capacidad de destrucción, pero también a quienes tenían la tarea y el compromiso de enfrentar todo lo que el régimen es y replicaron algunas de sus prácticas, entre otras estas, la de la opacidad y el manejo doloso de los bienes de la República. Entonces, no crees que eso fue una reacción de la gente que dice ya está, no quiero más nada, ni de esto ni de los otros tampoco. Así es, es verdad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente se percató lo que había ocurrido. No era una exageración cuando se hicieron aquella denuncia. Los señalamientos que se han hecho tampoco fueron una exageración. Algunos de los impulsos en ese tipo de cosas se les premió con candidaturas a gobernaciones. Eso es inconcebible. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que el país anda buscando una rectificación, una rectificación a fondo. La gran mayoría del país es opositora, pero no se siente representado por los partidos del E4. Esa es la verdad. ¿Me entiendes? Entonces hay que buscar un mecanismo que permita que exista una conducción política diferente, que genuinamente responda a las expectativas que la población venezolana tiene en una oposición. No una oposición que cohabite, no una oposición que busque prebendas, no una oposición que sea cómplice, sino una oposición que ejerza a plenitud su condición de tal. ¿Y cuál es ese mecanismo que tú visualizas, que tú crees que podría lograr ese propósito? Porque al final, digamos, el propósito o el objetivo final de tener una dirección política realmente comprometido con una ruta de cero cohabitación, cero impunidad, cero legitimación de la tiranía, estoy segura que lo compartimos la inmensa mayoría de los venezolanos. Ahora, ¿cómo llegar allí según tu perspectiva? Yo creo que Guaidó tiene, en estos momentos, tiene una oportunidad para deslindarse de lo que ha ocurrido, deslindarse del E4 y buscar el apoyo a una plataforma política distinta. Él la tiene. Si lo ejerce, perfecto. Si no lo ejerce, el E4 lo va a arrollar a él mismo. ¿Y entonces qué ocurriría en ese caso? Si el E4 volvió a ejercer su chantaje, como ha ocurrido durante tres años consecutivos, y esas fuerzas han logrado rodearlo y controlar. Y bueno, él lo ha permitido hasta ahora, es decir, no se ha revelado de eso, ¿no? Tenga, que él reflexione, que piense seriamente, que si él no está en condiciones de dar un paso adelante, de asumir sus responsabilidades, de asumir su responsabilidad como presidente interino, pues simplemente va a perder la oportunidad, va a pasar a la historia como alguien que tuvo la oportunidad y no la ejerció. Ojalá y esto no ocurra. Ojalá y pueda recuperarse. Pero eso no se va a recuperar con las mismas prácticas, no se va a recuperar con la misma gente, no se va a recuperar con los mismos grupos políticos que están dañados. Tiene que buscarse. Y Venezuela hay mucha gente honrada. Ahora, estoy consciente que el daño que le ha hecho el régimen y la gente que ha estado en el poder durante los últimos 22 años a Venezuela, el daño ha sido no solamente destruir la infraestructura del país, la industria petrolera, el tema eléctrico, el suministro de agua, el agua servida, los aeropuertos, los puertos, todo. No, no, no. Las carreteras, no. Todo ese daño es gigantesco, pero con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, con recursos. Eso se puede reconstruir. El mayor daño que se le ha hecho al país es el daño moral y ético. Allí es donde está realmente el daño. Es como, utilizando una expresión de una escritora cubana que la escuché en estos días, me llamó la atención, que han robado el alma a la gente. Yo creo que eso es necesario rescatarlo. Y es posible rescatarlo con buen ejemplo. Totalmente. Tú sabes que yo... Perdón, termina tú, yo complemento. Termina tú. No, no, que yo te escuché, lo hemos hablado y yo te he escuchado decirlo. Tú sabes que yo siento, Humberto, con mucho dolor, que donde ha estado la debilidad mayor no ha estado en la gente en general, en los ciudadanos de a pie de todos los sectores. Yo creo que tenemos un grave problema en las élites del país. Élites me refiero a todos aquellos que han tenido formación, acceso a información, que tienen posiciones, digamos, de influencia y de dirección en muchos sectores. Llámese cultura, ciencia, academia, sindicatos, movimientos sociales y obviamente políticos. Y creo que allí ha habido una actitud de entrega hasta cierto punto, de no creer en la fuerza real que tiene la sociedad venezolana. Yo te digo, sí, ahí nos han quitado mucho y hemos visto eventos y situaciones, individuos quebrándose, sobre todo éticamente, como tú dices. Pero yo siento que hay una gran conciencia y una gran fuerza moral en la sociedad venezolana si no no hubiéramos visto ese acto ejemplar del 21 de noviembre, donde a pesar de la amenaza, donde a pesar del chantaje, la sociedad no se dejó embaucar y repudió esa iniciativa. Entonces yo sí creo que el mensaje es eminentemente, esencialmente el orden ético. Y yo creo que en ese caso, venezolanos como tú y muchísimos otros dentro y fuera del país, tenemos que asegurarnos que se configura esa gran alianza que tiene eso en común, un estricto código de conducta, respetando la verdad, la justicia, la integridad, los efectos de plantearle al país, un cambio total en ese orden. Tú ves eso factible, tú crees que llegó el momento de desplazar esa dirección política y de que se configure esta nueva fuerza. Absolutamente. Yo sí creo que el país tiene las reservas morales para salir adelante. Con la gente que está en Venezuela y mucha de la gente que está en el exterior también. Porque yo creo que hay muchos que quieren regresar, meterle el hombro a la situación, hacer que el país salga del hueco. Pero como te dije anteriormente, la responsabilidad fundamental es de la dirigencia. Mira, cuando yo era un niño, un muchacho, que llegué a la política, ¿qué era lo que uno quería? Ser como los mayores. ¿Pero por qué quería ser como los mayores? Porque ellos tenían un comportamiento ético y moral que a uno le llamaba la atención. Y eso fue lo que a nosotros nos atrajo para incursionar en la política cuando teníamos 16, 17 años. ¿Me entiendes? Por eso fue que llegamos a la política. Yo en mi época la gente llegaba a la política porque tenía sensibilidad social, porque se quería servir a los demás, quería ser útil a su país. Por eso incursionamos en la política, no para enriquecernos, no para hacer cosas indebidas, no para guisar, como dicen ahora, no para enchufarse. La cohabitación, la complicidad, en general todo eso ha dañado tremendamente al país. Pero yo sigo confiando en que la gran mayoría del país es gente honrada, gente de trabajo, pero que requiere el ejemplo de sus dirigentes. Así es, y yo creo que es un país con una enorme valentía, que nos hemos ido forjando a los golpes de estos 23 años, que creímos que la democracia y libertad estaba allí ya ganada y no nos dimos cuenta cómo había que protegerla y cuidarla, Humberto. Y como tú dices, yo creo que la gran lección, para mí, lo asumo, que más bien crecí pensando que la política era, tú sabes, sucia, dictante, lejana, algo que yo no quería. Hoy me doy cuenta del grave error y que la política es, como tú dices, servicio y entregan muchos sentidos y la posibilidad de tocar y cambiar vidas para bien. Y yo sí creo, Humberto, que estamos frente a un momento extraordinario, a una gran lección que nos ha dado la sociedad y el pueblo de Venezuela el 21 de noviembre y que estamos frente a la obligación histórica de apuntalarnos en ellos para avanzar. Y, por supuesto, con venezolanos honrados e íntegros como tú. Y como tú dices, gente con mucha experiencia y gente llena de energía y sé que lo vamos juntos, lo vamos a lograr. Hay que acuerparse, la gente honrada, la gente honesta, la gente transparente. Acuerparse y tener fe en que las cosas cambian. Si el país ve que sus dirigentes le dan ejemplos, ejemplos de honestidad y de transparencia.